¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú eres mujer, mi amor? Está bien. No, pero yo me llegué a... A trasladar. A trasladar. ¿A dónde? ¿Para la capital? Pero del Cibao para acá. ¿Y Mildad? Él nos ha con el guagua. ¿Atráve una carnita? ¿Atráve una carnita? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo voy a decir nombre? El bolseador de México, el blanquito, el chiquito. Canelo. ¿Atráve Canelo? Sí, sí, sí. Es verdad, yo llegué a trasladarme. No duró mucho, ¿no? ¿Por qué? Te dije de Canelo, cayó en la traga. Yo no entendí. ¡Ah! ¡Qué raro! Hello, buenas. ¿Qué, qué, 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 el mentor 30, mío? El mío. Este joven es de Hondo Valle. Bueno, tú estás suelto, ¿buena? Sí, estás suelto. Ya, estamos open, gracias a Dios, estamos fuera. Y al fiscal ese, al que... Al que va a los 70. Ah, pero el... ¿Eh? ¿Qué, el mentor, pero de verdad, la verdad que tú me dijiste? ¿Qué? Estoy conectado por la página, el transmisor a duras, Dios mío. Ya él, en la transmisión que teníamos en McDonald's, el día que estábamos hablando del Mc Crispy. Ajá. Claro. Ya él me dice que hay veces... Que por cierto, son tres pies. Tú puedes pedir un combo de tres. ¿De uno? Dos, y puedes pedirlo acompañado de hamburguesa. Puedes pedirlo solo. O con papas. O con papas. O sea, es lo más buscado de McDonald's. McDonald's Dom. Puedes entrar a las redes sociales, arroba McDonald's Dom, y darte lo nuevo de McDonald's, como lo hizo yo a él, como lo hiciste tú. El pollo Mc Crispy. ¿De qué hablábamos? Entonces, ya él, el hermano mío, me dice a mí que hay veces que se le dificulta escuchar la emisora. Digo, pero tú la emisora la escucha hasta por internet, por Google, porque yo... La bacana y ya. No, la aplicación de broma. Sí, por la aplicación también, porque a veces la aplicación, los campos, esto, y la está escuchando por Google. Ya tú sabes. En la aplicación, porque yo vi el boche que te mandó. Correcto. ¿Qué tanto tú viajabas? No, yo viajo, yo soy vendedor. Para una de las compañías más duras que vende acero en este país. Diga, diga. Sí. Claro, Paquino. Le vamos a mandar la factura. Lo que dijo mi hermano José me cautivó. Y me hace pensar que, ojo, dice una habladoria que valen dos mil pesos en peña. ¿Por qué? Y ese cuento que él da, pero señores, José no corre ni con patines. No, de verdad, fue el cobro. Ema, Ema, voy a hacer... Oye, en ningún peaje podemos... Voy a hacer el cuento completo. O sea, en ningún peaje. Voy a hacer el cuento completo. Es que fuiste tú el que dijiste lo de los... Yo iba a Panagua con Naguero. Ah, Naguero te invito a Naguero. Llama a Naguero. Llama a Naguero. Llámalo ahí. Llama a Naguero. ¿Para qué yo diga eso? Porque tú ahora vas a calcular los tiempos. Señores, pero Naguero, hablando de Naguero, Naguero se ha dañado. ¿Cómo así? ¿Qué es de que tú estás hablando, mi hija? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Está dañadito, Naguero. ¿Pero con qué? No, está bien. ¿Pero es de que tú? Naguero no, Naguero no. ¿Ha dado viaje? No, no, tú tienes que decir con qué te ha dañado. No, no, está dañadito. Él lo... ¿Pero cómo así? Ha cambiado. ¿Fue privado lo que él te dijo? No, no, fue privado lo que él me dijo. Él está mañana ya en el mañanero. ¿Te puso pila? Sí. No, cuando él te preguntó que si tú estabas presente cuando acabaron a... ¿Pero es que este merdida chiquicólico? ¿Pero es que este merdida chiquicólico? ¿Pero es que estamos hablando? ¡Helóo buenas! Me lo diga. ¡Prea! Dime mío. Yo cruzaba el peaje de la Sudamérica, aquí de Santo Domingo, rumbo a Boca Chica, interdiario, y en uno de esos viajes me apareció en sorpresa cuando caje pizza y la jayé que se la estaban comiendo la pizza. A verlo ahí. ¿Cómo fue que la jayaste? La encontró allá. El día de la jayé pizza, pero ya ella se estaba comiendo una de pepperoni. Oye, ¿cómo dice? Qué locura. De chorizo. Otra. Buenas. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Tú has viajado buscando? Claro. ¿A dónde te tiras? De tu yuntebuey. La familia es de Jarabacoa. Ah, de Jarabacoa. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Dímelo, dímelo. Te escuchamos. ¿Aló? Dímelo. Te oye. Entonces, tú sabes que mi familia es de Jarabacoa. Sí. Y yo da unos viajes para allá. Mis años mozos, ya no. Yo estoy serio. Y había una chamaca allá, muchacho. Y lo que más... Cada rato esos viajes para allá, atrás de esa muchacha. Pero cuando yo logré que coroné Brea, lo que más impactó, luego del acto, fue la palabra que ella me dijo. ¿Qué te dijo? Cuidado. Me dijo, si tú me llevas para la capital y yo me caso contigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Debe que te enamora de vos así. Animadores, artistas, temboceros, chapeadoras y políticos. Influencers, tiktokers. Nadie se salva de la lengua con la mayor credibilidad en todo el país. Son chismes tan fuertes. ¡Ay! Que ni Brea Frank ni la Universidad de la Calle se hacen responsables de lo que pase. En la Facultad del Chisme. La Facultad del Chisme. La UCA. La Universidad de la Calle en La Bacana 105.7. Gracias por estar aquí en la Facultad del Chisme. Antes de iniciar este segmento, Pito, permíteme, es tu segmento, pero permíteme... Que me lo dañaron en dos días que yo duré fuera de aquí, ¿eh? Así es. Me invitaron un par de gente que no estaban de nada, así que, mi amor. No lo hicimos, no lo hicimos. No, 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 pero me invitaron una muchachita y no, mi amor. Cuando yo no venga, yo lo hago por llamada telefónica. Régame, tío. No, pero ella lo hizo muy bien. Muy bien. La muchachita blanca, ¿eh? Yesenia Tapia. Muy bien. Ella lo hizo excelente. ¿Y por qué no la trajeron de nuevo? No, porque... Con una invitación. Con una invitación. Pero, ok, te vamos a... Pero como tú le estás pidiendo, te la voy a traer más tiempo. No, no, nadie te la está pidiendo. Tú y yo te la vamos a traer para que te acompañe varios días en la sección. Me voy a poner como Nerfa. ¿Cómo? Que desde que invitan a otra mujer, de una vez voy a poner la cara. Eso está en la cláusula de mi contrato. Nerfa la aprobó a ella. ¿Eh? Sí, la aprobó. Nada, bueno. Sí, cuando yo no venga, que venga. Ok, pero entonces, te doy el permiso. ¿Qué vas a comentar? Sí, cuando tú... Vele la cara. Como que ella firma... No, de verdad, yo me... Oh, yo me quiero ir para mi casa temprano. No, no, no. ¿Por qué tú sabes qué va a pasar? No, 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 no se preocupen a ti y a él. La vamos a tener mucho entonces. Nerfa dice que cuando ella falte y tú dices que también. Sí, yo no. Excelente. Te vamos a poner a faltar. Excelente. Vamos. Acuérdense que tengo premiere el lunes y el martes. Ah, bueno, mira qué conciencia. Ella va a estar aquí toda la semana que viene. Ok. Sí, entonces... Yo no tengo viaje por ahora. No, no, no. Yo no voy a viajar más durante este... Vamos a pelar, ¿verdad? Revísame, revísame. Yo acabo de cancelar todo. ¿Seguro? ¡Ay, amor! Vamos por Lando. No, no, yo no puedo ese día. Ok. Mira, yo ya no quiero ir. Mira, felicitar ya... Permítame decirlo en serio. Felicitar a Ingrid Gómez y Mujeres al Borde que ayer replanteó un nuevo elenco de chicas sumamente talentosas y que gozan de la admiración de todos. Aplausos para mi amiga y hermana Ingrid, mi cielo. Me dicen que para tú participar en ese programa, en su nueva temporada, tú vas a tener que llenar un formulario como invitada que tú vas. ¿Cómo así? Un ejemplo. Anteriormente iba tú el que quería, ahora no. Con la nueva temporada, mujeres popi, mujeres finas, mujeres pagulosas. Usted va a dar invitada, lléneme ese renglón. Su tipo de sangre. Tiene que dar su tipo de sangre. Tiene que dar cuánto tu casa. Su colegio electoral. Su colegio electoral. A ver dónde vota. Porque, por ejemplo, si tú votas en manganagua, tú no puedes ir, te dicen, no, mi amor. Ahí te dice la secretaria. A Ingrid no le gusta. Te dice, te quedaste en la orilla, no entraste al borde. Tú no influye en esta... Así que, mi amor, si usted va a invitar a mujeres al borde, trata de poner un colegio electoral que quede para el Naco, que quede para Piantini, para que lo invite. ¿Y quiénes son las mujeres que entran ahí? ¿Cuáles son? Seriné está ahí. No, Seriné no está... ¿Seriné no entró? No, no entró. Después que ella, mi amor, era la taponera. Sa, sa, sa. Sa, saqué. Sa, sa. 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 Seriné. Sa. ¿Qué saqué? Sariné. Ay, Sariné, ¿qué se llama? Sariné feliz. Ni con Sariné ni con Seriné la metieron a trabajar. No, pero... Después que ella era la taponera oficial de mujeres al borde. No, no la taponera. Ingrid explicó en una entrevista... Ella era el salvavidas de ese... A ver, del borde. Ingrid explicó, voy a retuitear a Ingrid, a tratar de que el problema con Sariné, que Sariné tenía la personalidad igual que la de ella. Y ella dijo, son iguales y yo soy la dueña. ¿Qué hago? Me saco yo. Me voy yo. Ella dijo que tenía la personalidad. Tal cual. Dijo, ella funciona, pero para cuando yo no estoy, porque cuando yo estoy, vamos a tener la misma personalidad. ¿Por qué Ingrid no salió? No salió. Ah, es que ella era dueña. No, no, no sé si te enteraste. Pero no es eso, mi vida. Pero si van a colocar o van a ampliar o van a ampliar el elenco... ¿Pero Sariné solo iba cuando ella no estaba? Sí. ¿Seguro? Sí. No, ella llegó a ir. ¿Con Ingrid? Sí. Pero ese día Ingrid cambiaba la personalidad. Ay, Dios, padre. Pero yo llegué a Taponía también allá. Sí. Sí, antes de yo entre tremos. Sí, pero no tanto, como Sariné. A ti nada más te faltó estar en Operación Hispaniola. Más que lo dejo. En vida a Taponía. A ti nada más te faltó llegar a los Juegos Olímpicos ahora a coger Taponía. Oye, ¿y te pagaban? ¿Tú fuiste a Taponía? No, Taponía. Nelva Taponía en TV Revista. Ajá. Con Carlos Batista Pato. Sábado de Corporán. Fenomenal con Dago Berto. Exactamente. Carlos Batista Pato. Hasta con el feo nuclear. Pero hoy en día es una gran estrella de la comunidad. Pero perdón, me surge una duda porque Ingrid en la misma entrevista dijo que a cada persona que iba a cubrir tú dijiste que no, que no te pagaron. Ella dijo eso. Ella dijo eso. ¿En una entrevista? No. No, pero eso son cosas de dinero, señores. Yo quería felicitarla porque es una comunicadora que está haciendo un trabajo excepcional. Y el nuevo elenco es un equipo de estrellas. ¿Cuáles son? Sí. ¿Qué? El nuevo elenco. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuáles son las nuevas integrantes? No, las nuevas estrellas. Cristal Sánchez. Muy buena. Me gusta ella. Me encanta Cristal Sánchez. Vaya poniéndome la foto porque yo no la conozco. Vamos a organizar, ¿no? Sí. No, no, Cristal Sánchez me gusta por el apellido porque si tiene un apellido Sánchez es bueno. Sí, porque es de los padres de la patria. Siga, señora. No, está Feliz Sánchez que corría. Yo te maravillé. Siga. Ok, Cristal Sánchez también está Estefani Piña. Ah, muy buena. ¿Es el hermano de Yulay? Vamos a escucharnos, por el amor de Dios. Estefani Piña es actriz y cantante. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Está también Catherine Núñez que es muy contenido en las redes. Ella es del Cibao. ¿Tú es prima tuya? Sí, no, no es prima mía. Es de Santiago pero no somos familia. Muy buena, muy buena. Y también continúa entonces en el elenco. ¿Ceriné? No. ¡Saa! Paloma Rodríguez. ¿Qué saqué? No, dura. ¡Ey, Paloma! Que a Ceriné la sacaron. Diablo, malo. Bueno, señores, pero lo bueno es que hay que felicitar a Ingrid, mi vida. ¿Cuántas temporadas van? ¿Eh? ¿Cuántas temporadas van? Como ocho. Diablo, tiene más temporadas que Grey's Sanato. No, eso es un concepto muy bueno. Eso normal. No, el concepto es bueno. Es un concepto bueno pero he visto ella respondió que querían colocarla de elitista y ella respondió a sus detractores, señores. Ella no es elitista. Ella no es elitista. Yo fui un día allá y me brindaron unas trufas de afuera. Cómatela allí. ¿Qué fue? ¿Unas trufas? Unas trufas, sí. Ah, ok. Y unas langostas, filete de miñón. Sí. Y eso en un programa y eso lo quedan ahí. Porque las veces que yo he ido yo pido al colmado queso y galletas de poca. Y tú ahí la mujer al borde. Claro, bueno, yo soy una mujer al borde casi, al borde. No, realmente te pega. Al borde de serlo y no serlo. Te quedaste ahí laia. Te quedaste en el borde. Claro, bueno. Pero felicidades para ella. Sí, hombre, muchas gracias. No, no, no. Hay que apostar a la buena comunicación y no buscar críticas. Pero ya suelten eso. Pero si tú la estás felicitando incluye dentro de la felicitación que ella le está dando la oportunidad a un nuevo talento. Eso también es una felicitación. Pero estás lleno de maldad. No, yo no. Dudo mucho. No, ya mi amiga Sarine no quiere estar ahí tampoco. Ya lo digo. No, pero el colmo fuera que ella... El colmo fuera que ella si Ingrid Farta que la llamen y ella vaya... Ella no quiere estar ahí porque ya no la quieren ahí. No, porque ella entró en un proceso de reflexión y entendió que ese no le pasa para ella. No, no la quieren. Se pierden de un gran talento. De verdad. Sí, felicidades. De verdad. Ahí está. La facultad del chisme is brought you by la pitoniza. Me gusta, amor. Ahí metiste la musiquita. ¿Cómo es la musiquita? Tiene que ponerte el audífono, Pito. Tiene que ponerte el audífono. Mi vida, yo gasté un dinero en este peinado para ponerme el audífono, ¿ok? Ok. Así que... Dilo, dilo. Pero dilo. Detente, detente. Atrévete y dilo. Adelante, pitoniza. Señores, seguimos con la facultad del chisme. Hay una situación de una jovencita que ella jura que está más buena que todas las mujeres del medio. ¿Cómo? Todas las mujeres del medio. Ella dice que está más buena y que se ve mejor. ¿Quién es esa? Esa es la mujer, mi amor, de Danielito. La que está trabajando en el programa del show de Luigni. Ella dice... En las mañanas. En las mañanas. Ella dice que está más buena que Carobrito. Sí. Que está más buena que Sandra Berrocal. Y que está más buena y Ana Carolina. Tíran el videito para que el público escuche a la comevidrio de la mujer de Luciano. ¿Qué más buena que quieren? Que todas. ¿Qué tú tienes mejor que Amelia? Todo. Empezando por... Rostro y cuerpo. Ok. Y pelo. ¿Ese es tu cabello? Sí. ¿Túy? Mío. ¿Tú no tienes de que extensión en nada? ¿Qué Sandra? ¿Tú crees que tú le llevas? También. ¿Qué la llevas? Sí. En rostro, en cuerpo, en pelo, en actitud, en... ¿A Carobrito tú vas a ir? Bueno. No, no, pero no, ni nadie me empata. Nadie le empata, dice ella. No, mi amor, pero Carobrito debe de salir a buscarla. Tú no, ¿no? Cuando le dijeron a Carobrito, no, ella... ¿Eh? Señora, está el debate. Nerfa, usted que es... Y yo digo que ella no está en el grupo y me traga. Nerfa, usted que es la mujer biológica de este grupo. La mujer biológica. Biológica, porque habemos muchas que nos sentimos. Ajá. Usted que es la mujer biológica de este grupo y de este programa, ¿qué piensa usted? ¿Esa mujer está más buena que todas las que ella mencionó? Eh, ella se ve bien, ella tiene un cuerpazo y yo le he visto... O sea, le he visto hasta sin maquillaje cuando coincidimos en los camerinos allá y ella es bonita, en verdad. ¿Y usted de los hombres del grupo? Mentor 30. Ella tan buena toda. Ajá. Está bien. Usted es casado, usted no puede opinar. Se ve bien. Pero él tiene ojo. Ese es el tema de las mujeres, de los medios, que solamente aportan belleza. Al final, tan buena toda, se maquillan toda, toditas se operan. ¿Cuál es la diferencia? Ellas ven bien toditas y es lo mismo. Aquí la situación sería para esta joven y mi mensaje para ella sería, en el caso de Amelia Alcántara, en el caso de Sandra Berroscar, en el caso de Caro Brito, son mujeres que ya tienen un tiempo en la televisión. Y que han demostrado que son... Ya pasaron la etapa de ser bonitas, de ser bellas. Han demostrado en cada área de la comunicación que están que se han podido por lo menos mantener. Ahora esperemos tú, mi vida, que entraste como con esta hambre. Porque ella entró, mi amor, a los medios con una hambre que lo que quiere es llevarse por el medio a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ella tenía mucho tiempo trabajando en Telemíclo. Tenía mucho tiempo, pero no había como probado, no había saboreado este asunto de la palabra. Está viral. No se virara cada rato. Ella es la joven que tiene un OnlyFan. Ella es la joven que está... ¿Ella tiene un OnlyFan? Sí, mi amor, esa es la joven que está casada. Ah, pero yo tú de mañana yo te digo que ella está más buena. Si está más buena es que caro brito y todo. Señores, miren lo interesados que son ustedes. Estamos hablando de la educación, estamos hablando de la comunicación y mira cómo tú de una vez te interesa que tú me preguntaste. Que si estaba bonita. De verdad. Que si ella estaba más buena que las otras, ¿verdad? Entonces mañana yo hoy hago mi tarea. Cuando te suscribas. Y mañana yo te digo mira si ella... Vas a hacer una introspección. No, voy a ver. Sin mención de 15 dólares. Por ejemplo, yo vi el rostro de ella en ese video pero yo no la conozco. Yo no sé quién es. No, entonces quise poner ese videíto para ver si el público entonces da su opinión a través del canal de YouTube. Pero aquí lo importante en mi vida la belleza pasa, la belleza cansa, la belleza se va. Lo único que tiene que quedar es, mi amor, lo que tú has aportado a la comunicación y al medio que tú estás. Y la educación sobre todo y yo creo que eso es importante. Que el comunicador esté educado, que el comunicador sepa leer, sepa interpretar. Está bien, José Cáceres. Que no, que sepa por ejemplo que conozca los signos de puntuación, los signos de exclamación, que conozca las comillas. Pero perdón, Ana Karina, aunque ella no haya tenido experiencia en República Dominicana, en un medio, o sea, como panelista que es la oportunidad que se le ha ofrecido ahora, ella tiene largo tiempo en telemicro realizando interacciones, pero que eso no, entonces no la pongas en una posición como que ella no tiene como que la educación, la preparación, la educación, iniciar, ahora que ella entró a los medios ya abiertamente, vamos a prepararnos, que ok, tú eres más bonita que Sandra Berrutal, pero vamos a darle chance, que a mí me encanta y carobrito mi vida, pero vamos ahora a demostrar que además de bonita tú eres inteligente y puedes perdurar en los medios, no. Pero dale chance. Ahí está, totalmente, ella es una chica que tiene un tiempo ya en la comunicación, no podemos negar que tiene, pero si ella tiene mucho tiempo, no sé cuál más chance hay que darle. Lo que pasa es que ella se había enfocado mucho en la comedia. Sí, pero no podemos negar que la chance se lo dijo. Junto a su esposo, yo creo que esto es una gran oportunidad para que ella pueda demostrar en un panel de radio en vivo de que ella está hecho. La realidad es que... Perdón, para ella demostrar eso ella entonces debe de enfocarse en otra cosa y no está midiendo que ella está más buena que otra, porque eso son los que era de ella. Es que eso lamentablemente es lo que la gente hoy en día está con su... Entonces tú la estás defendiendo inválidamente a ella. Entonces el término de meterle al bloque para ti es así, según si lo hace alguien contrario, tú está mal. No me confunda lo que yo estoy diciendo con el meterle al bloque. Ella está metiéndole al bloque de hace rato. Estamos hablando de meterle al bloque y tú la estás justificando. Estamos hablando de comparaciones físicas. Pero tú la estás justificando. Yo no la estoy justificando. Yo lo que estoy diciendo es que denle en chance porque es la primera vez que ella está frente a un micrófono en un programa de radio. Déselo a todas. Pues mira, para que tú veas ella está frente a un micrófono y ella le están dando ese chance ahí y mira de lo que está hablando. Nerfa, le están dando la oportunidad ahora abiertamente en un micrófono pero la primera vez que se hizo viral fue porque dice que su marido a ella le gusta tener relaciones sexuales sin bañarse. Después, mi amor, se hace viral porque dice que fulano viene. Y después se hace viral, mi amor, porque dice ahora que ella está más buena que toda la bruta del medio. Respóndelo. Le están dando su chance y mira a las mujeres. A ella le están dando chance y mira para lo que lo usa. Bueno, ahí está. Yo sí puedo decir que hay gente esquiva. ¿Te suscribiste? Señor, permítame. ¿Te suscribiste? Ahorita te digo. Señora, hay que decir algo. Dígalo. Ya te voy. Lo que podemos decir es que ella tiene mucho atrás. ¿Por qué? Porque ella trabaja. ¿Atrás de dónde vas? Diablo, pero déjeme, ella trabajó, o sea, tiene trayecto. ¿Tú la viste parada? Señor, Dios mío. Tú eres muy morboso, Brea. Dios mío. Pero tú eres muy morboso porque mira lo que tú dices, que ella tiene mucho atrás. Mi hermano, pero ella tiene un linfán y está casada con Danielito. Sí, que Danielito quiere grabar Pero en la Junta te aceptan. Para que no se malinteres la Junta te aceptan, no importa eso. Ella tiene tiempo en los medios ya. Ah, Danielito no es nervioso. Señor, mentor, mentor, todo el público sabe que Danielito es que le graba el contenido a ella. No, eso es mentira, pitoniza. Por Dios, ¿cómo la gente sabe eso? A mí me va de una cosa, güey. Danielito está bien. Ahí está, ahí está, ahí está. La Universidad de la Calle, La Bacana 105.7. La Universidad.